Y desde hace 15 años Nickelodeon celebra el Día del Juego en diferentes países de Latinoamérica, pues este sábado se realizó por segunda vez en Medellín con el objetivo de que grandes y pequeños disfruten de espacios en familia realizando actividades al aire libre y sin mucha tecnología como en los viejos tiempos. Desconectarse de la tecnología y compartir tiempo en familia fueron los objetivos del Día del Juego, una jornada que se realizó en el Aeroparque Juan Pablo II para que padres e hijos disfrutaran de actividades sencillas pero que brindan diversión y amor a los más pequeños. Que no estemos todo el día pegados de un televisor, de un iPad, de un celular, vamos a dedicarle tiempo a nuestros hijos, vamos a darle amor a nuestros hijos. El juego, la diversión, la recreación, son esos espacios que nos permiten conectarnos, disfrutar, a los adultos volver a ser niños, a los niños disfrutar de sus padres. Alejados de las pantallas y jugando al aire libre, los más pequeños se divirtieron con personajes como Bob Esponja, Patricio, La Tortuga Ninja, Poe Patrol y Dora la Exploradora. Me gustan jugar muchas cosas, chucha cogida, coger ratón y más cosas. Esta actividad fue realizada por el canal Níquel Odio ni la alcaldía de Medellín. Es la oportunidad que le damos a la ciudadanía que venga a compartir en familia, que los papás puedan disfrutar con sus hijos, que les enseñen a los juegos que ellos estaban acostumbrados. Es la segunda vez que se realiza esta jornada en la ciudad. Esta actividad está alineada con las acciones del programa Tejiendo Hogares del despacho de la primera dama de Medellín.